Bueno, empecemos. A diferencia del 95% de youtubers que fijan su relación porque lo vieron antes, yo ya admito que lo vi antes esta banlist, así que básicamente voy a decir un par de cosas que me interesaron. Porque si ya viste uno de estos videos ya sabes cuáles son las cartas prohibidas y todo eso. Cual de cosas acá está en la lista. Bueno, Steam de Cloud tiene sentido porque es básicamente un más uno y es extremadamente spameable, inclusive una vez por duelo. Realmente está regaladísimo. Destruido también porque es un extensor bastante fácil, es básicamente un más uno gratis. Sin contar que es un tuner, así que podés traer un montón de cosas con eso. El bulbo brillante, bueno, mega obvio, ¿por qué? Eso, honestamente era demasiado bueno. Spiral Master Plan era la Spiral de 2700, si no me confundo. Y sí, Spiral fue el mejor deck en el último mes, así que tiene sentido que hayan tocado con toda. Y me alegro, porque Spiral siempre fue uno de los decks que más jodía, así que jodate Spiral. Maté la mierda Spiral, jodete Spiral. Los Danger que traen a 2 a 1. EBC y Dragon Buster, oh sí, esto me gusta, esto me encanta a mí. EBC es generalmente el deck que más jodió, así que mientras más piezas lo toquen mejor. Me gustaría que lo hubiesen prohibido igual, jodete EBC y Dragon Buster, son unas cartas más pesadas del juego. Librarian a 1, tiene sentido porque ahora se la puede spamear Synchros como loco. Trishura también, curioso. El Zapito, el Zapito es muy bueno y es fácilmente spameable en la gran mayoría de decks. Así que tiene sentido que lo hayan tocado ahora. El Soyadrident, ese es el que estaba prohibido, el Exit. Curioso, lo único que puedo decir es curioso. Función instantánea, obvio, todo el mundo está jugando a 3. Incluso para con un solo monstruo de fusión, realmente el 10.000 ojos, pero era demasiado buena. Control Mental también fue usado muchísimo después de la última Balniss, así que tiene sentido. Soyadrider Barrar se fue a 1. Supongo que es para balancear el hecho de que sacaron de las prohibidas a este otro Zodiac. Ah, qué triste, pero en prohibidas esta. Drogalade de hecho es uno de mis favoritos, pero tiene sentido. Era demasiado bueno y se usaba en engine con un montón de decks. Era el contrario que le iban a tocar. Bueno, Malicia se limitada, ya era a esperarse. Y después está el de fuego de... ¿Es el de fuego de los Skystriker? Skystriker Mecha. Widow Anchor. ¿O es el...? Ah, no, es la... Sí, sí, es la magia que te roba monstruos. Ah, está bien. Y bueno, y fuera la Balistis, Dizidiva, Necrocara. Dios mío, la gente de Juyo Pro va a disfrutar mucho de eso. Spare a Guía al Drone. Curioso. Y Oja la Avaricia. Que es la que... Agarra 5 monstruos, los pone en el deck o las 2. Ok. Es básicamente como una banlist preventiva. Porque la verdad es que no saben cómo va a ser el meta después de... Que se implementa el Master of 5 ahora en un par de días. Así que vemos qué onda pasa. Honestamente todo lo que tengo que decir. O sea, no es tan interesante como la banlist anterior. Pero es básicamente para prevenir un poco. O sea, por alguna razón de repente se agarran a ABC y... ABC y al sapito a pesar de que se juegan poco o nada en el meta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno chicos, espero que lo hayan disfrutado y... Nos vemos más tarde con Delice y todas esas cosas que hago. Adiós.